Fue una noche de mucha música y alegría que se compartió por los internos del penal de Huaraz que conformaron la banda de músicos y orquesta musical que deleitó a los presentes con un repertorio musical local, regional y nacional. Para la presentación de la banda de músicos y orquesta musical de personal del INPE del penal de Huaraz desplazó una asegurada impresionante para trasladar a los internos al Teatro del Centro Cultural de Huaraz y en donde ofrecieron lo mejor de su repertorio. Los 14 internos que conforman la orquesta musical denominada Mauta Sin Fronteras ofrecieron sus mejores cinco temas para los pobladores que llegaron de diferentes puntos de la ciudad de Huaraz al Teatro del Centro Cultural. Dime de dónde vienes que son los cinco, tengo de oír la pisa de San Francisco. Dime de dónde vienes que son los cinco, tengo de oír la pisa de San Francisco. Y todo esto gracias a que el INPE muy acertadamente le da la oportunidad al interno a interactuar con los roles, los roles normales normales de la sociedad de Huaraz. Hoy el INPE, con una actitud de rostro humano, busca la real resocialización del interno, convirtiéndolo en un ente pensante y productivo. Estos presos han formado también una banda que no delinque, sino que produce música y comprende el elenco de 13 músicos que están a cargo de la batería, guitarra, trompeta y otros instrumentos que forman melodías para dar vida a la salsa, cumbia, chicha y demás géneros. La banda de músicos del establecimiento Renal de Huaraz. Las autoridades del penal de Huaraz destacaron la primera presentación de los internos en los grupos musicales en el Teatro del Centro Cultural. Y además los asistentes estuvieron muy satisfechos por esta actividad que debe repetirse, indicaron. Bueno, me pareció el concierto algo interesante, es una oportunidad que se están dando los internos, que así se debe de repetir. Gracias. ¿Qué le parece el concierto? Muy bonito. ¿Qué le parece el concierto? ¿Qué le parece el concierto? Muy bonito y felicitar realmente al INPE por esta organización. Ponemos un hito en la historia de Huaraz, porque mañana más tarde las generaciones venideras con énfasis, revenganza y nostalgia dirán que por primera vez la Casa de la Cultura de Huaraz abrió sus puertas a la verdadera resocialización de los internos del penal de Huaraz. ¡Gracias!